La Biblia de la Biblia Si yo vuelvo en mi vida, no te desvanecí, no te desvanecí, no te desvanecí Que me espía por la mañana noche iría, pero con este gato no funcionaría Me encuentro en mi área, en mi vida He crecido en el valle natural, donde alta, esta tempura dura y se fuma Natural, 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 natural Y para eso ya no hay cura Cuando te desvanecí, no te desvanecí, no te desvanecí, no te desvanecí Así es O, F, P, G, G, B, C Yo, Ben, Super, R, L, G Pa' mejor decidirte y también Las que queman pa' aquí, por ahí Todas las mañanas pa' recién todas las mañanas Que se van a plasmar en la santa melodía Más gente de la taquilita Con el patrullito a Bahía, que no tenga puntería Los que me ha guiado en su vida Pero los efectos nos atraigo los Todas las moradas desde el barco bajo los destino Los que saben y no saben lo que caen Y pegamos en el Congreso En eso, no hay quien se sopae No se frete, no tazaren, porque son de esta cavera Los que me cortan y se vayan Y con mi de todos nuestros que tengo a vivir Y que soy yo, decime donde me encuentro Escucha la voz desde que cantan el pajo Los arraigo y se encuentra el pulpo Que va a ser mamón y de todo Yo creo que tengo a ti Que soy tu Escucha la voz del que cantan el mago, los arraigó y se muere con un paneo de mamón y de mojo. Me cuento a dividir en el sol fue el pueblo del México. Todo mi vida, que una bombita me nega a la cabeza. Que hoy es pobreza, cuando me he venido a mi casa. Hasta ver que en esta paisa se vuelve con herada calidad de masa. El de brindando a mi masa. Por lo que haces pan en mi cojo, saqueante, no va a ser hasta listas. No me cuento a su lado, se llenó el que me encontrando la cura. Tantas veces curas, tengo que estar en la cura de su sol. Y para que el mundo se toló. Los hermanos de que ojo, los muertos también. No se dice, ganó dinero, no se tenga dinero. No se dice, 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 no se dice. La cita se coja, no se pierde, no se dice, no se dice, no se dice. Que se va, que me canta mal, no me sé, no va. Empieza la batalla, no se sucesa, oye. Los ritmos de la toma de uno para el resto. Porque como tú, mi lichimis, mi la suñe. Esa cuando venga tu familia y el sentimiento. Es por tanto, te dio sufrir a casi. El de brindis, mi vida, que me lleve de papas, ya que papas y ya priade. Pues con mi la vida, muy granito, la verdad que me lo sé, te voy a la vida. No se dice, 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 no se dice. No es lo que hay que hacer, no se dice. De regredir, y ya está, que no es lo que hay que hacer, Con una puerta, estaba en la izquierda Atribuye que soy cohesina donde vengo Escucha la voz de que canta el paco Los atraigo y se pone con todo el mundo de mambo Y de con flores en el cuadril Que soy nuevo y de donde vengo Escucha la voz de que canta el paco Los atraigo y se pone con todo el mundo de mambo Y de con flores en el paco Adivine que soy nuevo y de donde vengo Que quede claro, que yo ya lo vi Muchas gracias por su proyecto Gracias Un poquito igual Gracias Bien Bien Gracias 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 Gracias